Hola, soy Fernando Vado Marín y en este tutorial os voy a hablar sobre Adonet Transactions. Las transacciones locales es un objeto que es usado para cuando se quiere ejecutar varias tareas, pero como si solo fuese una unidad de trabajo. Por ejemplo, tenemos una aplicación que realiza dos cosas. Actualiza una tabla, por ejemplo, con productos y luego otra que tiene pedidos. Pues con las transacciones locales podemos hacerlo a la vez y además, en el caso de que ocurra algún error al modificar o insertar los datos, podemos revertir las acciones que hemos hecho. Podemos observar dos tipos de transacciones, locales y distribuidas. Una transacción es local cuando es una transacción de única fase y es controlada por la base de datos. Una transacción distribuida es cuando es coordinada por un monitor de transacciones y utiliza mecanismos a prueba de errores. Para ver el funcionamiento de las transacciones, realizaremos un simple ejemplo con un proyecto en Windows Form y una base de datos que, bueno, yo la tengo en Azure. Esta base de datos tendrá dos tablas, clientes y productos, la cual, la tabla clientes tendrá nombre de cliente y sueldo y la tabla productos tendrá nombre de producto y el precio. La funcionalidad será un botón que intentará realizar un pedido. Un pedido simplemente es, cogemos el sueldo del cliente y le restamos el producto que hayamos elegido. Si el sueldo restante es mayor que cero, o es cero o mayor que cero, se puede realizar la compra. Si no, no realizamos ninguna compra y con las transacciones hacemos un rollback para que no influya en los datos que tenemos. Bueno, aquí podemos ver el diseño del ejemplo. Es bastante simple, no tiene mucha complicación. Tenemos dos listboxes, el de clientes y el de productos, y aquí un par de labels para mostrar el sueldo y el precio del cliente o producto que hayamos seleccionado. Bueno, aquí un botón que servirá para realizar la compra, entre comillas. Bueno, si nos vamos al código, lo primero que tendremos que hacer será cargar estos dos listboxes. Para eso yo he hecho un método que es cargar list. Bueno, si dependiendo de si usáis Azure o SQL, tendréis que crear una canal de conexión. Y bueno, el método cargar list utiliza las transacciones también. No haría falta, pero bueno, por usarla. Y se hace así. Hacemos un using de un SQL connection, el cual le pasamos en el constructor nuestra cadena de conexión. Abrimos esta conexión. Creamos un SQL transaction, obteniéndolo del objeto de la conexión. Creamos un command también. Y al command le asignamos la transacción que hemos creado anteriormente. Lo encapsulamos todo en trycats para que cuando salga una excepción de SQL, pues la podamos capturar aquí. Esto se usa más adelante en realizar compra. Bueno, son selects muy sencillas. Simplemente recupero el nombre, lo meto en un reader, este reader lo transformo en un data table y lo voy recorriendo. Y mientras lo recorro, cojo la columna nombre y la añado al listbox. Y hacemos lo mismo, pero con productos. Igual, las tablas son prácticamente iguales. Así que el método es el mismo. Bueno, vamos a ver cómo quedaría. Bueno, vemos que se han cargado correctamente los clientes y los productos. Ahora, por ejemplo, lo que había mencionado antes. Si clicas en un cliente, aquí abajo sale su sueldo. Y si clicas en un producto, sale su precio. Bueno, esto también es bastante sencillo. Lo que he hecho para que salga el sueldo y el precio del cliente y el producto, es hacer un método que se llama recuperar sueldo en el caso del cliente y recuperar precio en el caso del producto, el cual recibe el nombre del cliente o el nombre del precio y se lo asigna al label. Estos métodos también son bastante sencillos. Utilizamos también transacciones, como en el método cargar list. Abrimos la comisión, la transacción, el comando. Y aquí simplemente seleccionamos el sueldo de clientes filtrando por el nombre. Hago lo mismo, creo un data reader, lo meto en un data tablet y como sé que va a devolver un valor solo, accedo a la primera fila y a la primera columna. Y el valor lo junto a string y lo devuelvo. Y esto me devolverá el sueldo del cliente que haya seleccionado. Con el precio es igual, o sea, varía solo la serie. En vez de from clientes, from productos y hago exactamente lo mismo. Lo meto en una tabla y devuelvo el primer registro. Para la funcionalidad de compra es bastante sencillo. He hecho un método que se llama realizar compra, el cual recibe el nombre del cliente y el producto por parámetro. Bueno, esto es el listener del botón, el cual recuperará el cliente y el producto que hayamos seleccionado. En caso de que alguno de los dos no esté seleccionado, dará un null reference exception, el cual es controlado y saldrá un mensaje diciéndote que selecciones algo. Bueno, después del método de realizar compra hago un cargar list para volver a recargar los datos por si acaso. Bueno, el método de realizar compra es el que usa transacciones de verdad. Y bueno, igual que los otros, abro la conexión, creo la transacción, el comando y se la asigno. Aquí, bueno, recupero el sueldo y el precio como entero. Y aquí compruebo que la compra va a ser adecuada. Luego vemos esto en funcionamiento. Pero, por ejemplo, si tengo un cliente con sueldo 100 y quiero comprar un producto que veste 500, me va a dar negativo. Por lo tanto, va a lanzar esta excepción y no va a seguir con este código. La excepción la controlamos aquí. Y bueno, mostrará un message box con el error de aquí arriba. Y ahora intentará hacer un rollback. En caso de que no se pudiese hacer un rollback porque ya lo ha hecho la base de datos o cualquier cosa, pues lo capturamos y saldrá el mensaje. Bueno, en caso de que sí se pueda realizar la compra, calculamos el nuevo sueldo y hacemos un update. Actualizamos cliente, asignamos el sueldo después de la compra y filtramos por el cliente que haya hecho la compra. Ejecutamos el comando y hacemos un commit para que los cambios se queden guardados en la base de datos. Bueno, yo aquí he hecho un message box para confirmar que la transacción se ha hecho correctamente. Vamos a ver esto en ejecución. Por ejemplo, Carlos. Carlos va a comprar un coche. Su sueldo es de 25, el coche cuesta 2.500. Vemos que sale el sueldo insuficiente. Esta es la excepción que ha saltado aquí y la hemos capturado con nuestro trycatch. Sin embargo, si quiere comprarse un sandwich, pues se puede comprar un sandwich. El cliente Carlos con sueldo de no sé qué se ha comprado o lo que sea. Ahora su sueldo es de 15. Vemos que carga otra vez los list y vemos que el sueldo de Carlos efectivamente es 15. Bueno, y hasta aquí el tutorial de transacciones en adobe.net. Como podéis ver es algo sencillo, no tiene mucha complicación. Y es bastante útil, te permite controlar excepciones y controlar los datos. Y no introducir datos erróneos en nuestras tablas. Bueno, hasta aquí el tutorial. Un saludo.